Oigan, ¿se acuerdan de lo que habíamos dicho del maíz, de los tamales nejos? Bueno, aquí venimos a moler. Vean, esta es la masa para hacer los tamales nejos. Vean cómo quedó el maíz. Ahí está el maíz. ¿Me gusta también? Ahí está mi cuñada preguntando a la masa. ¿Quieren que están de guapa? Sí. A Japón. Gracias por ver el video. 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 Gracias.